Saber de aquí, verbo a mí Saber de aquí, verbo a mí Saber de aquí, verbo a mí Un poquito, porque a mi pared Que se abra la venda otra vez Quizá no encuentro verdades Que puedo decirse la cosa de verte Que yo quería cantar siempre Que a mi, que no siente la verdad Como que a mi se me sentra gente Oh, lelelelelelelele Y dice, cositas que nadie ve y dice pa' mí Cositas que niños se encuentren detrás de la persiana Y se les va a la mañana Y dice, que soledad voy a morir de tanto llorar Que soledad voy a morir de tanto llorar Que soledad voy a morir Que soledad voy a morir de tanto llorar